¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Yo soy el Padre Efraín Bretón Díaz, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, de la colonia Mártires de Río Blanco. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan de comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad, por medio de nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra del Señor Recuerden que el que siembra poco, cosecha poco, y el que siembra mucho, cosecha mucho. Ustedes siembren mucho, para cosechar mucho, pero sobre todo, siembren vida espiritual. Esto es, hagan mucha oración, den mucha limosna a los pobres, hagan muchos sacrificios ofrecidos a Dios. Dios, si hacen todo esto, si hacen todo esto, estarán sembrando mucho, y su vida espiritual estará robusta. Pero por contra, si ustedes hacen poca oración personal, dan poca limosna a los pobres, y sus sacrificios y penitencias son escasos, entonces estarán sembrando poco. Jesús dice, sean perfectos, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Nosotros debemos de hacer muchas obras buenas para poder llegar a la perfección a la que debemos aspirar, según nos dice Jesús. Tenemos el ejemplo de muchos santos que alcanzaron un alto grado de perfección, como San Juan Bosco, el Santo Cura de Ars, el Padre Pío de Pietrelchina, San Francisco de Asís, y muchos otros. Nosotros debemos de imitar a estos santos para llegar a la perfección que nos pide Jesús. Sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.